Bienvenido a Red House Premium, la plataforma que une el diseño, la educación y los espacios a través de la conversación con la diseñadora Margaret R. Díaz Muñoz. Aquí, por Red 93.7 FM, Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla y en nuestras plataformas digitales en Facebook. Eso es así, son las 3 de la tarde, ya mira, con taza en mano de café, porque ¿saben qué? Ya da comienzo Red House Premium aquí con Margaret Díaz Muñoz y su invitado de esta tarde. Buenas tardes, Margaret, ¿cómo estás? Buenas tardes, Michelle, aquí muy bien. Estoy muy bien mirando que ya mismo va a llover, pero eso no es nada nuevo. Así que, pero estamos bien, estamos aquí, estamos motivados. Estamos así como, como hacía un escrito yo esta tarde que decía, bueno, todavía seguimos celebrando los 50 años de EDP, San Juan School of Design, y vamos a seguir hasta que llegue diciembre y si nos dejan, corremos un poquito más. Pero cuando hablamos de diseño y hablamos de celebración y hablamos de reconocimiento, pues tenemos que ver una trayectoria, ¿verdad? Tenemos que ver qué pasaba antes, el durante, el después y el ahora, ¿verdad? Y aquí me acompaña hoy en el programa precisamente una persona que se ha dedicado a hacer ese reconocimiento desde la moda. Y entonces nos acompaña Joseph Daponte del Puerto Rico Fashion History Council. Esta vez lo dije bien, ¿verdad? Sí, correcto, Puerto Rico Fashion History Council. Bienvenido, Joseph, una vez más aquí en la casita, Red House Premium. Gracias, gracias por la invitación. No, es un honor tenerte acá siempre, porque pues, primero que nos apasiona todos los temas de diseño, ¿verdad? A mí me apasiona la historia, ¿verdad? Y hacer esos, nosotros tenemos mucha historia de interiorismo, que es la celebración que tiene EDP University ahora mismo, porque adquirió la escuela más longeva, el programa más longevo, ¿verdad? De diseño de interiores en la isla, y obviamente nosotros tenemos una historia, ¿verdad? Ya fuera de los íconos, cómo llevaban la moda, y de diseñadores, ¿verdad? Que llevan establecidos en la isla por muchos, muchos años, y eso ha potenciado distintas iniciativas. Pero háblanos, Joseph, un poquito para los que te están conociendo por primera vez, un poquito de qué es el Puerto Rico History, el Fashion History, el Fashion Council. El Puerto Rico Fashion History Council es una iniciativa que surge ya que la historia de la moda del país, a pesar de que la moda siempre ha estado presente desde la creación del humano, ya sea por mitos religiosos de la hojita que tapó a Dan y Eva por vanidad, o ya sea por el hecho de los datos científicos de encontrar la era de hielo y las pieles en los neandertales, y hasta los pitecos, y todos estos compañeros de hace miles y millones de años. La moda siempre, como yo digo, no importa sexo, raza, religión, cultura, preferencias, lo que sea, nos tenemos que vestir, todos somos víctimas de la moda. Dado a eso, irónicamente, la historia de la moda del país no se había escrito, o sea, no se había, a pesar de que está presente en todos los temas, por decir así, no se había dedicado a un espacio para dedicarse exclusivamente a recuperar lo que fue la moda en el país. Y más allá, un poco, porque sé que hubo un libro, ¿verdad? Hay un libro que recogía como un poco las trayectorias de diseñadores. Sí, el libro es, precisamente lo tengo aquí al lado. Qué bueno, qué bueno, muéstralo. Se llama Introducción a la Moda Puerto Riqueña de Del Marricoy Tía, fue uno de los libros. Exacto. Exactamente eso mismo, es una introducción a lo que sería la historia de la moda, Y yo lo veo un poco como a unos diseñadores en particular, porque me vas a corregir. Se habla como de una época específica, habla más del principio de los 2000, 2015, de los diseñadores que estaban en ese momento, y toca por encima el análisis del arte puertorriqueño en cuanto a textiles, en cuanto a mundillo, algodón y todo esto, pero todo basado al arte puertorriqueño. Entonces yo quisiera que nos abundaras un poco, yo sé que esto es un tema como que no lo vamos a poder discutir en 45 minutos, porque venimos también a hablar de un evento importante, pero tócame un poco por encima, ¿verdad? Esos temas que deben de tener mayor profundidad en el contexto de la moda en la isla, ¿verdad? Porque sí tenemos estos diseñadores reconocidos y todo lo demás, y hemos compartido con muchos de ellos, pero ¿hay algo más? Cuéntanos. Bueno, empezando por nuestra influencia, Puerto Rico es, como yo digo, es rico en cultura, con la mezcla del español, el africano, el taíno, y más con la, pues, queramos decir, la colonización estadounidense, que nos afecta en cuanto al mercado. Es una realidad, nosotros pues vivimos prácticamente, compramos en los centros comerciales, que todo es ropa americana, es una realidad. Por encima de nuestra cultura, rica en cultura, tenemos la religión, el catolicismo en Puerto Rico es muy fuerte, y no hablemos de la, como yo siempre digo, el bautismo, aquí la familia, aunque no tenga dinero, ya guardan para hacer la cota de bautismo, y que tiene que ser el mundillo, en estopilla, en calado, o sea, que son parte de nuestras tradiciones, tenemos un moca, que es la capital del mundillo, o sea, que es parte de nuestras tradiciones, que es irónico, y es rico ver cómo evoluciona la moda, en cambio también en los interiores, porque yo digo, la mejor forma que yo explico el mundillo, el mundillo era el palo de hilos que le sobraba la sendada, y la pobre cogía ese palo de hilos, empezaba a hacer nubes y se hacía ropa, o sea, es como yo también explico, la talla de santo, ahora mismo un santo tallado cuesta, claro, es algo, una pieza de colección, pero la talla de santo empezó con el viejito que le llevaba a su esposa el palito tallado para que le cesaran al santo, porque no tenían cómo comprar una estatua, o sea, y ahora mismo una talla de santo, ya es parte de nuestra cultura, ya es parte de colecciones, o sea, que es como yo digo, cómo evoluciona, cómo esto que fue para pobres, o simplemente para tener su santito, su vestimenta, ahora se convierte en piezas de lujo, o sea, cómo esto ha evolucionado, en cuanto de cultura, hacer el arte de lo que es la moda del vestir hoy día. Y ese es mi pie forzado, precisamente lo que hice llevar de esa forma, porque entonces vamos a la comercialización de la moda, ¿verdad? Muchas veces la gente ve la comercialización de la moda, y pierde de perspectiva toda esa otra parte que la promulga, que la promueve, que la induce, que la genera, que es o la necesidad, o es un arte, ¿verdad? O es una destreza, es una técnica, que entonces se desarrolla, ¿verdad? Dentro de diversos contextos, y entonces llega a lo que es la moda comercial, ¿verdad? Y entonces la moda comercial tiene esta otra dimensión, la que vemos en la pasarela, que es así, como que bien flamboyan, cosas que uno se sienta y dice, ¿y quién se pone eso? ¿Para qué? ¿Para dónde? ¿Y para cuándo? Y cómo, y lo que cuesta, ¿verdad? Y entonces tenemos el producto comercial de utilidad diaria, ¿verdad? En las distintas categorías, alta costura, no es mi fuerte, ¿verdad? Pero alta costura, ready to wear, el casual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, edúcanos, ¿verdad? Un poco sobre cómo toda esta base del arte, la cultura, la técnica, y todo lo demás, que obviamente que es porque necesitamos vestir, ¿no? Nos lleva a esta parte comercial, pero entonces, que nos lleva a esta parte comercial, donde las pasarelas toman tanta predominancia, influencia en nuestro diario. Cuéntame. Yo defino el número uno. La pasarela es el estudio de mercadeo más caro que existe. Porque, mis amores, hacer una pasarela, créeme que son miles y miles de dólares, y no hablemos de las de alta costura, que son millones. O sea, para 15, 20 minutos de pantalla, por decir así. Las pasarelas, mucha gente, como muy bien dijiste, esta, lo que es la alta costura, hay que dividir la alta costura de lo que es la moda comercial. Son dos puntos muy diferentes que van atados de la mano, porque como bien les dije, la pasarela es el informe de mercadeo más grande que existe. Uno, la alta costura empieza a finales del 1800 con Charles James, que fue el que dijo, mira, ya vamos a empezar a hacer la ropa con patrones, hacer la ropa más comercial, hacer la ropa más viable, y utilizar estas personas íconos, para que rieguen la voz de, mira, esto es lo que se va a usar, ya sea por el clima, ya sea por la temporada, ya sea por el país, por la cultura. O sea, y así es que se empezó esto de lo que es la alta costura. Se creó el sindicato en Francia, el sindicato de la alta costura, en el 1910. Lo cual crea muchas reglas, que incluso es irónico, 100 años después, esas mismas reglas son las que se van a aplicar para ver si la moda es arte. Que mucha gente dice la moda es arte, y pues ante los anales británicos y franceses no lo es. O sea, conocemos los... Eso es como una controversia bien grande, siempre. Conocemos, pero les voy a explicar el por qué, fácil y en Arroja Bichuela, como dicen, conocemos las siete musas del arte, que salen en Hércules, cantando, el teatro, la literatura, la arquitectura, la música, la danza. Es irónico. En teatro, tú identificas a un actor por la ropa. En el cine, el séptimo arte, por la ropa. Incluso se da una estatuilla al mejor vestuario. Eso iba a mencionar, ahí hasta un premio. Y hacen un premio exclusivamente para eso. o sea, por decir, en literatura te describe al personaje por su forma de vestir, por su forma de ser. Arquitectura, vamos a darle la libertad de que todavía no hay moda. Pero, pero, es el hecho que hay arquitectos que yo he visto, fíjate, lo otro día estaba viendo un arquitecto que se inspiraba en los, en los paños de las esculturas del Vaticano para crear sus arquitecturas. O sea, y es irónico porque la moda no es arte. Muchos dicen que es por lo efímero, lo cual no lo es, porque hay moda alta costura todavía conservada por las culturas y por los siglos. Pero, número uno, es como ahora mismo aplicar que se están dividiendo para luchar, que sea alta costura. Parte de las normas de alta costura es lo que va a ser, porque todavía no es. Y es irónico porque los museos actualmente están sobreviviendo de exposiciones de arte, de moda. Eso te iba a mencionar. Y luego hay los grandes museos del mundo. Del mundo. Al menos una vez al año. Pensaban que esto era una falacia. Pensaban que esto era una falacia, que las exposiciones de moda es lo que están manteniendo el mundo hasta que llegó la pandemia. El Museo Metropolitano de New York, que lleva, sí, irónicamente, si fijan que ven que atrás tengo muchos libros, todo esto de aquí, en esta área, son exposiciones de moda, irónicamente. Las exposiciones de moda, por ejemplo, la han dejado casi 600 millones de dólares al Museo Metropolitano de New York. Cuando vino la pandemia, la pandemia, que no pudieron abrir la exposición del 2020, tuvieron que vender 47 obras del museo para poder mantener el mantenimiento del museo, porque no había forma de mantenerlo, solo para que vean el impacto de las exposiciones de moda. Tiene sus ventajas, yo soy curador de exposiciones de moda, la moda no se puede exhibir por más de seis meses. ¿Por qué? Porque las piedras, las telas tienen unos pesos, tienen obviamente los años que llevan las piezas hechas, para que no se encarren y todo esto, y para la conservación, por regla de museología, no debe tener más de seis meses de exposición. Pero ¿a qué sirve esto? Que cada seis meses tú puedes tener una exposición nueva. Y es un ingreso adicional, porque el que terminó la exposición anterior, vamos a poner que fue en el caso del Met, que el tema ya ha sido religión, después te va la otra, que el tema es China. O sea, son dos temas totalmente diferentes, pero tú estás viendo lo que es lo rico de la creación manual de la moda. Y quiero aportar, y no sé cómo tú lo ves, porque tú eres como especialista, que tanto así que tenemos a Dior. Dior ha ido creando por varios años unas instalaciones tipo museo de sus colecciones, donde incluyen miniaturas, los zapatos, las carteras, todo. O sea, destacando el arte manual de crear esas piezas. Por eso es el detalle que entran a museo, porque son 100% hechos a un lado. Incluso la exposición de Christian Dior tenía casi 2.000 piezas. Y ya la hicieron museo permanente en Francia, sobre todo el que quería ir a Francia, ya hicieron el museo permanente de Christian Dior, donde están, creo que son 1.997 piezas. No llegan a las 2.000 por 4.000 piezas. Pero casi. No dudes que ya el próximo año ya cumplan a las 2.000. Sí. Pero es el detalle que, ¿por qué esta tendencia que ataca los museos de arte, que ataca la moda, que es hecho con la mano, no se considera arte? Uno es por las reglas que pusieron los anales británicos y franceses, que son estas personas que deciden lo que es literatura, lo que es arquitectura, lo que es arte. Esto viene desde los tiempos de Grecia, de Platón. O sea, algo no es una modalidad. Estos son los expertos en el tema. Y en la historia también, by the way. Es el hecho que, por ejemplo, un traje de, por decir, vamos a usar a Christian Dior. Christian Dior, tú puedes decir cuáles fueron los materiales que se usaron para hacer en la pieza. ¿Por qué? Porque se hicieron desde el hilo que hizo la tela, que hizo el patrón, que hizo la pieza, que mandaron a hacer los botones, los zippers, todo. Está confeccionado exclusivamente para esa pieza. Prácticamente tiene una pieza de escultura. Y si ustedes se fijan en el andamiaje que esas piezas tienen por dentro, mis amores, eso no es lo que se ve. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, un maón que usted tenga puesto hoy día, el maón, probablemente, el hilo, lo sacaron de una oveja de Inglaterra. Lo pintaron en India. La tela la hicieron en Francia. Lo cosieron en Estados Unidos. El botón es chino, el cíper es de Colombia. Almaron el pantalón. Probablemente el pantalón estuvo en storage por 10 años. Lo sacan a vender. y en 400 años cuando van a hacer la prueba de sulfato de plata, ¿de dónde sale esta pieza? Si tiene una mezcolanza de naciones y países y fechas que tú no sabes de dónde salió. No es lo mismo que cuando encontraron el lauco antes, le hicieron una prueba de sulfato de plata y dijeron, ah, esto es griego. Esto data de esta fecha. ¿Por qué? Porque es la forma. Igual con la pintura, igual con la escultura. Solo por hacerle pruebas científicas ya se puede definir de dónde o qué tiempo determinado se hizo esa pieza. Por tomando el ejemplo del arte, el impresionismo. Ustedes saben cuándo fue el impresionismo porque no era lo mismo preparar la pintura a la pintura que ya venía envasada. Que fue lo que hizo que Manet creara el impresionismo porque ya podía salir con la pintura de su casa, no tenía que pintar dentro de una casa. O sea, es que crea todo este paisajismo. Eso pasa con la moda. Es definir un periodo de dónde, cuándo y quién lo hizo. Por eso la lucha y la división tan grande de alta costura que son estas piezas escultóricas que dicen ¿Quién se va a poner eso? No, usted no lo vea como que me lo voy a poner para echar gasolina en el supermercado. Eso es para tenerlo en su casa como una pieza de escultura, de exhibición. E incluso yo conozco gente que tiene sus piezas de exhibición en su casa hasta en vitrinas. O sea, porque ya es el hecho de la colección. O sea, de la pieza. Es saber dividir lo que es lo comercial y lo alta costura para entonces tú poder apreciar el arte de la moda. Entonces, el arte de la moda en Puerto Rico se aprecia más. Yo sé que hiciste una exhibición recientemente, incluso unas... Primero teníamos la exhibición de los trajes de Doña Fela que era una ícona de la moda en Puerto Rico porque Doña Fela era conocida por sus moños, sus abanicos. Y todavía se conocen por las gafas, los abanicos y las pelucas. Las pelucas y sus trajes. ¿Verdad? Luego hiciste, ¿Verdad? El History Council hizo una exhibición que tuvo varios diseñadores, ¿Verdad? Puerto Riqueños con otras muestras. Entonces, vamos a las pasarelas porque las pasarelas en Puerto Rico tienen sus particularidades, ¿Verdad? Y eso nos va a llevar al evento que viene por ahí en las alturas. Vamos a las pasarelas. Este tema de las pasarelas en Puerto Rico. ¿Cuál es el fin? Como te dije, y empecé la entrevista, es la base del mercadeo más grande y más cara que existe. El fin primordial es vender. Es la base principal. Es irónico, en Puerto Rico el mercado de la moda no es como el mercado internacional y las grandes mecas. Las grandes mecas, por decir, utilizar un ejemplo, un Chanel que nunca se quiso hacer lo que es el fast fashion. Chanel se consigue, sigue preservándose a lo que es las reglas de alta costura. Ellos sacan, por decir, unas 50 piezas. De esas 50 piezas, lo que el público dice, esto es lo que me gusta, eso es lo que confeccionan, tienen seis meses para confeccionar, para tirar a la venta. Obviamente, no es lo mismo tú mandar a hacer un yardaje gigante, a hacer una muestra, que es lo que sale en el desfile. Por eso es que la pieza de alta costura, que es muestra, es 100% a mano. O sea, versus tú mandar a una fábrica a decir, imíteme en esto. Mi amor, yo he tenido la oportunidad de ir a China con una colección de la señora Carlota Alfaro cuando sacó para las tiendas Sears. Cuando yo llegué con una tela y le digo, imíteme en esto, mi gente lo imitan exactamente igual. Yo he tenido la experiencia del tel mueble en interiores. O sea, cuando le digo exactamente igual, es que si la bolita estaba a mano derecha 5 pulgadas, la bolita está a la mano derecha 5 pulgadas. O sea, tú te quedas, yo pensaba que me iban a hacer un bordado un poco diferente, un bordado con un material distinto. No, mis amores, lo imitan igual. O sea, de ahí es que pasa a la infraestructura de crear toda la colección y de ahí es que entonces se vende la pieza a nivel comercial. Por eso es que digo que es el estudio de mercadeo más caro. Que incluso llevó a muchas fábricas de gran renombre a montar plantas de manufactura en China. En muebles pasó lo mismo, ¿verdad? Hacer una versión más accesible en unas áreas, pero como para competir para que me copiaran, pues me voy y monto una fábrica allí a ver si no me copian. Así que... Oye, te arriesgas a que tu pieza ya sea como yo digo prostituida en todas áreas porque ellos no te firman exclusividad. Ellos te hacen la prueba, pero no te firman exclusividad. En su caso, usted pudo haber diseñado la silla, pero esa silla no te asegura que vayas a Estados Unidos de momento y esta es tu silla. O sea, por más patentes y cosas que tengas, en China no te aseguran nada de exclusividad. Eso es así. Ellos van con una cámara y te captan todo, ¿verdad? Lo hemos vivido. Pero entonces vamos a conectar con... No, todavía. Vamos a este tema y después conectamos con nuestros auspiciadores de Bay University. Pero uno va a pasarelas, ¿verdad? Yo no soy experta en moda, pero he tenido la oportunidad de participar en pasarelas en Panamá, en Santo Domingo, en Colombia. Entonces, uno... No es que uno quiera comparar, ¿verdad? Porque ese no es el punto, pero uno tiende a mirar la pasarela de estas y esos fashion weeks y miramos los nuestros y entonces encontramos esos momentos donde uno dice, bueno, esto yo me lo puedo poner, ¿verdad? Y este diseñador es de aquí, de la casa y esto yo me lo puedo poner o yo haría tal cosa y me lo pondría y qué chévere y todo lo demás. Pero, ¿está Puerto Rico preparado para traer un evento internacional de pasarela a Puerto Rico? Un Mercedes-Benz Fashion Week, un... Te hablo, te voy a ser bien honesto, bien honesto, bien honesto y te doy la primicia. Yo llegué a comprar la patente de Mercedes-Benz Fashion Week en Puerto Rico. ¡Guau! Para el 2015. Ok. No se puede traer uno porque la marca de auto tiene la marca Mercedes-Benz en su totalidad. Ellos son los que te tienen que autorizar a hacer el evento por más que tú compras Mercedes-Benz Fashion Week. ¡Ah! Interesante. No tenías... Porque pueden tenerlo, pero ellos son los dueños del logo y son los dueños del nombre Mercedes-Benz. Ok. Ese es un factor. Si ellos no lo autorizan, ya ese brand no se puede usar. Como es el caso de Target. Eso iba a mencionarte, es como el famoso caso de Target que no viene a Puerto Rico porque hay un carro. Target, la tienda por departamento, no puede venir a Puerto Rico porque en Puerto Rico se inventó antes un Target Car Rental. O sea, ya aquí está. No puede entrar y para colmo es el mismo logo. O sea, irónicamente, él pasa exactamente lo mismo. Cuando tú te pones a ver y hacer... Traer una pasada internacional, aquí se han traído diseñadores internacionales de grande calibre como Oscar de la Renta, Carolina Herrera que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, Silvia Cherassi, Justo Barcelona, grandes diseñadores. Y no es lo mismo la pasada internacional que la local. Uno, el público local suena extraño pero apoya a lo local. Y te lo digo por el hecho de que cuando yo llevo trabajando ya casi dos décadas en lo que es la industria de las pasarelas produciendo los shows, es bien difícil vender un show de un diseñador internacional en Puerto Rico. Gracias a Dios que hay algo que apoyamos más puertorriqueños. Y te lo digo porque es bien cuesta arriba de que hay que hacer un evento exclusivo para eso, una gala exclusiva para atraer a esa persona porque es bien, o sea, bien cuesta arriba llenar incluso un Oscar de la Renta y una Carolina Herrera. O sea, se tuvo que hacer gala exclusiva para ellos, profundo, algo de Puerto Rico para que entonces se pudiera llenar el evento. Y me pasó en el caso con Carolina Herrera un caso bien curioso, que Carolina Herrera tenía una mentalidad de Puerto Rico muy diferente a lo que es Puerto Rico. Incluso cuando ella ve que estas mujeres llegan con estos trajes de gala, incluso de gala de Carolina Herrera, ella iba a salir en un pantalón corto y una camisa de botones. El show se atrasa tres horas porque ella tuvo que mandar a buscar en su avión privado su joya y su traje para el evento porque ella había venido con otra mentalidad de lo que era Puerto Rico. Sí, nosotros estamos en taparrabos todavía. O sea, sí, aunque no lo crean. Parte de las reuniones, la ventaja es que el presidente del Concilio de la Moda ha estado en las reuniones internacionales, tuvo la oportunidad de estar en las reuniones internacionales. Ellos saben lo que se hace aquí. Y es como yo digo, pasado el caso que, Carolina, hubo un caso que yo decía, mira, esto no puede ser tanta casualidad, que Estela Nolasco sacara una falda y tres semanas después Versace la sacara. Yo digo, aquí está pasando algo. Voy a esas reuniones cuando me dicen, sí, nosotros estamos viendo lo que hacen en Puerto Rico. O sea, no estamos mal. Y es irónico porque la moda puertorriqueña a nivel mundial se desarrolló lo que es el fast fashion por el internet. En Puerto Rico el fast fashion siempre existió. Aquí el cliente se acaba el show y va para atrás a comprar la pieza o va a esa semana al atelier del diseñador versus a nivel internacional que tú tienes que esperar seis meses para poder adquirir la pieza. O sea, ya el fast fashion en Puerto Rico siempre ha existido tú aunque se haga un show otoño-invierno. Acuérdense que el clima boricua tú puedes tener un abrigo en verano y un traje de baño en diciembre. O sea, esa es la ventaja de nuestro hermoso clima y de que tenemos playas en todo alrededor de la isla. O sea, pero nosotros, eso de que un cliente compre la ropa y la guarde para seis meses después, eso aquí nunca funciona. Cuando te digo nunca, te estoy hablando desde que se fundaron las pasarelas en Puerto Rico en los 70, nunca funcionó. El cliente compra y el próximo evento ya tú lo ves con la pieza enganchada. O sea, aunque sea de la temporada que le sigue, pero sabes que para la temporada que le sigue no se pone lo que se supone que le compró hace seis meses. Compra otra. O sea, el consumenismo en Puerto Rico es bien alto y es como yo digo, el ejemplo de los nenes cuando tienen el color de mira si se hace su ropita de ropa de tienda comercial económica, el nene va con su camisita nueva o que sea. Eso es así. Las familias que no tienen un dinero grande para el quinceañero de la nena, la nena nació y ya la abuela está en una lata de galletas guardando chavos para el quinceañero. Y es para el traje. Y es parte de nuestra cultura. Y es para el traje. discriminando ni nada por el estilo. Pero tú ves que nuestra cultura ya están pensando en que la nena va a tener un quinceañero y acaba de nacer y que la nena y no hablemos de la boda. O sea, como dice la canción, la boda de ella tiene que ser la mejor. Es parte de nuestra cultura el buen vestir. Porque hasta para el hecho de ir a la iglesia, para el hecho de nuestros abuelos ir a una oficina gubernamental, se ponían sus mejores piezas para poder ir por respeto ya fuera la iglesia o ya fuera el gobierno. O sea, y en los tiempos de antes que era por la educación, antes iban a la universidad de punta en blanco. De punta en blanco, o sea. Yo me acuerdo, yo iba a la universidad y yo tenía mis pantaloncitos de hilo. Ajá. Porque era una cosa, aunque fueran bermudas, pero eran de hilo. Porque era como que tú sabes, era el hecho del respeto a la educación, el respeto al jefe, el respeto. Obviamente, como digo, ya el internet ha cambiado todo. Y la comodidad que le dio las pijamas en la pandemia a todo el mundo terminó de cambiarlo más todavía. Pero ya la gente busca más comodidad que lujo. Aunque pueda conseguir el lujo cómodo, pero están buscando mucho más la comodidad. O sea, ¿cuándo tú has visto que en una gala con tuxedo los hombres estén en tenis? En tenis y sin media. Ya no es el zapatito de charol que había que tener con el tuxedo. Sí. O sea, en bodas, yo he tenido bodas que las novias están en tenis de plataforma con brillo, pero es tenis. Es como ya dicen yo no voy a sufrir en tacos toda la noche. Bueno, hubieron artistas en el Met, en la gala del Met, en tenis. Una Selena Williams, Selena Williams con un traje de Louis Vuitton y una tenis Nike. Ah, sí. O sea, en la realidad ya el hecho, ya buscan más la comodidad que el lujo y como si encuentran. Aunque también la comodidad se ha vuelto un lujo. Ya con la muerte de Birgit Arbol para la marca Louis Vuitton con Off-White con Nike, ya Nike, Off-White y Louis Vuitton. Bueno, Louis Vuitton siempre ha sido de alta costura, pero ya estas marcas supreme, o sea, de unos tenis te cuestan dos mil, tres mil dólares. O sea, ya la misma comodidad se ha vuelto el lujo. El lujo, eso es así. Y entonces vamos a conectar con nuestro auspiciador de Pay University. Vamos a regresar a hablar un poquito sobre esta falta de materia prima en Puerto Rico para ir precisamente a cuál es la intención de Expo Moda con Moda en las alturas. Así que conectamos con EDP University y regresamos rapidito, rapidito. Regresamos en breve a Red House Premium. Soy diseñador y decorador de interiores gracias a los programas para emprendedores de EDP University. Hoy diseño espacios acogedores para mis clientes. Saber que puedes estudiar un grado asociado que cumple con todas las disposiciones federales es aumentar tus posibilidades laborales. Matrículate en EDP University. Saber es poder. Saber que puedes adaptar los ejercicios para poblaciones especiales es brindar la mejor versión de ti. Matrículate en EDP University. Saber es poder. Saber que puedes delinear la mejor estrategia táctica es llevar a tu cliente sano y salvo a su destino. Matrículate en EDP University. Saber es poder. Ya estamos de regreso a Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz. Estamos aquí hablando de moda. Esos temas que nos apasionan del arte, del diseño y, ¿verdad? y cómo todos ellos de una forma o la otra convergen. Nosotros, ¿verdad? Nuestro auspiciador de EDP University y su escuela de diseño EDP San Juan School of Design educamos en diseño de moda digital tanto en el grado asociado y en el bachillerato. Y lo tenemos en varias unidades académicas incluyendo el recinto de San Sebastián que tenemos que es la base de Red House Premium y ahí tenemos el grado asociado. Y esta próxima pregunta viene porque a veces nuestros estudiantes se sienten como un poco frustrados por el detalle de que la materia prima. No todo el mundo tiene recursos para poderse montar en un avión y ir a MOOC. ¿Verdad? Nosotros tuvimos un viaje estudiantil recientemente con la directora institucional de EDP San Juan School of Design Lisa Tong la diseñadora Lisa Tong y el director de EDP Centro Moda que es Jorge Franceschi y uno es estudiante. Pero entonces cuando hay estudiantes que tienen esa preocupación una isla que produce tanto talento creativo como esta y que no encuentra necesariamente materia prima ¿cómo como desde el History Council ¿verdad? El Fashion History Council se está viendo ese tema. Mira es irónico hablando de historia de la moda que cuando tú te pones a indagar la historia de la moda cuando éramos parte de España Puerto Rico hay cartas de lo que hoy día es Hacienda diciendo que los mejores textiles que estaban llegando a Europa Inglaterra Alemania Francia España eran de Puerto Rico eran de Puerto Rico Tú leer eso y tú decir si aquí no hay una fábrica ahora mismo obviamente llegaron los huracanes del principio del siglo XX destruyeron la fábrica Estados Unidos no se interesó por hacer eso al mercado porque su interés principal era el tabaco y el azúcar ese era el interés principal de ir y vamos a ser realistas y portar mismos puertorriqueños a trabajar en Estados Unidos a ir a la guerra también ese es otro capítulo la única ventaja de la guerra ha sido el cipel en la moda así inventó el cipel pero es irónico cómo ver que casi bueno no casi más de 100 años 120 años ya que en Puerto Rico no hay una fábrica de textiles siendo el arte del mundillo un arte manual de textiles creación de textiles no se puede dar en masa por el lo trabajoso que es incluso tiendas por departamento como Walmart trató de sacar una línea a nivel internacional del mundillo pero no se cumple saben que el mundillo un pedazo de dos pulgadas por dos pulgadas te puede tomar de cuatro a seis horas prácticamente de trabajo y eso no es rentable para ninguna fábrica para ninguna línea comercial internacional so se trató pero no se dio ahora mismo el Puerto Rican Fashion History Council yo tuve la oportunidad de trabajar junto a la compañía de sublimación de textiles para estamos trabajando incluso se unió nuestro proyecto Lady Wilneria Merced que es una filantropa puertorriqueña que fue mi mundo en 1975 para traer a Puerto Rico maquinaria que convierte el plástico en tela para ver si volvemos a lo que es la creación de textiles y como yo digo es lograr abrir la industria textil más abrir la industria de reciclar en Puerto Rico que seamos realistas aquí no se recicla aquí usted no le voy a poner una venda en los ojos y decir usted probablemente recicle en su casita pero mis amores esa bolsita azul no llega llega al vertedero no llega a una clínica de reciclaje eso mira mira el problema que tenemos ¿verdad? con la goma no desviarnos del tema pero el problema que tenemos con la goma y lo triste es que en Puerto Rico en Vega Baja había una fábrica que se dedicaba precisamente a reciclar la goma para el caucho para convertirlo en pavers en adoquines y por situaciones del gobierno se tuvo que ir de Puerto Rico para que ustedes vean o sea es irónico que una máquina que cuesta 250 mil dólares 250 mil dólares que puede generar 70 mil yardas de tela por plástico o sea el show de Christian Dior el último show de hombre de Christian Dior se hizo de todas las botellas plásticas cogidas de las playas de California o sea mi show se hizo con todas las botellas plásticas de todas mis amistades que tratamos por un año de reconectar botellas plásticas pero es como yo digo yo logré hacer un show de 50 cambios solo de botellas plásticas imagínense la producción que sería hacer que la isla uno logre reciclar y dos se abra la industria textil o sea y no la industria textil de que piensa que la telita sale blanca y ya no se logra imitar casi todas las telas que sean sintéticas son a base de plástico estamos hablando de 74 tipos de tela o sea chifón poliéster poli o sea todas estas telas son a base de plástico o sea es como como muy bien le explico dirán pero como una botella plástica los que han tenido la oportunidad de jugar con una pega caliente con la pistola de pega caliente es hilito mis amores ese mismo hilo se hace en tela o sea porque la tela empieza por un hilo es una realidad es comentar eso se está trabajando con el gobierno ya por lo menos esta filántropa grandísima de Puerto Rico se nos está uniendo al proyecto grandes compañías como grandes universidades se han unido al proyecto de por lo menos ayudarnos en esa parte que es la materia prima o sea los estudiantes beben agua mira este zafacón es para botellas plásticas para poder hacer tela para el país que incluso se incentivan a los estudiantes porque yo fui estudiante de moda en Puerto Rico y no es por por menospreciar las otras profesiones pero estudiar moda igual que diseños industriales si tú tienes que comprar la materia prima para estudiar tienes que pagarla no es lo mismo aprender a coser un chifón de seda con un chifón de poliéster pero mis amores la diferencia de un chifón de seda un chifón de poliéster son 50 dólares o sea y un estudiante que tenga que para la clase de textiles comprar 5 telas diferentes estamos hablando fácil de 300 a 400 dólares para el joven poder educarse en una clase sumarle la clase de ilustración que tiene que comprar sus pinceles sus marcadores sus marcadores sus papeles de acuarela que son carísimos o sea ya estamos hablando de dos clases ya sumarle 200 o 300 dólares más no hablemos de las reglas de los patrones estamos hablando de 100 y pico dólares más o sea estamos hablando que mientras hay cursos regulares que la gente descarga el libro en pdf o le saca copias nosotros tenemos que jugar con materias primas en cualquier caso de ustedes que son textiles madera pega o sea todo es maquinaria o sea un joven sin máquina de coser en moda lamento decirte que no hace nada sin una plancha una plancha que es algo que usamos a diario en las casas y una buena plancha y una buena plancha que no te vaya a quemar la tela o el traje después que lo terminaste eso es así eso es así es el detalle que eso eso es parte del incentivo que da el Puerto Rican Fashion History Council jóvenes que necesitan para poder continuar con moda y que un ejemplo lo tenga para materiales mira que no sea la base de la frustración para darse de baja o no continuar su sueño de ser diseñador o sea miren en esta industria todos se ayudan o sea es irónico y algo que yo amo del puertorriqueño y de nuestra industria yo he sabido ver diseñadores que en una semana de la moda presentan el día uno y el que presenta el último día dice todavía yo no he terminado el show y tú ves como el diseñador del día uno se va a coser para el taller del otro diseñador incluso llega con sus empleados a coser al otro para ayudarse o sea igual que como muy bien dijiste la tela no hay porque no hay materia prima en puerto rico mira de casualidad tú tienes tres yardas de esta tela de este color ah mira así me queda mira véndemela o te la cambio por esta o sea porque eso lo he visto o sea no es que pero realmente es súper grande ahora ahora la moda se va a enfrentar a que una de las mayores distribuidores de textiles que es Hola Sabal eso te va a mencionar ahora este golpe que nos da ese cierre eso es un golpe gigante es puro cuando digo que es gigante mis amores ustedes no lo ven pero hasta a nivel cultural las telas del festival de Atillo de Ponce y de todas estas cosas salieron la Sabal las reinas todo eso las reinas de carnaval las reinas de belleza mis amores allí compraban los rollos para hacer volantitos para el festival de Atillo o sea eso yo lo vi eso yo lo sé yo estoy consciente de eso porque incluso mi primera tesis de cómo cómo el impacto cultural todavía se refleja en la industria de la moda hoy día pero ese detalle aquí hay que hacer cómo volver a producir textiles porque incluso para María aquí se tuvo que cuando cierran New York y cuando cierran China aquí se estaban acabando las telas para hacer mascarilla y sombrero y equipo para los médicos olvidémoslos del lujo estamos hablando de médicos utilidad básica aquí nuestros grandes diseñadores donaron sus telas porque no fue que el gobierno no las pagó fueron donadas las telas para poder ayudar a los grandes hospitales del país porque no tenían ni sombreros médicos ni frisas ni batas para los doctores o sea aquí se tuvo que hacer una alianza con Costa Rica que la primera dama es puertorriqueña para poder importar telas para los médicos o sea a ese nivel estaban o sea para que ustedes vean que no estamos hablando de comida no estamos hablando de lujo estamos hablando de nivel sanitario y nivel necesidad salud y seguridad salud y seguridad y si ellos no estaban protegidos imagínense que iba a pasar pero eso es un tema que volvemos podemos estar vamos a hablar de la moda en las alturas por ahí viene el evento que se tuvo que cambiar por Fiona por nuestra amiga Fiona nuestra amiga Fiona y nuestro amigo luz eléctrica pero tampoco vamos a hablar de ese tema vamos a hablar de expo moda expo moda es un concepto distinto y quiero que nos hables de él y que nos diga que es esto de la moda en las alturas y la gente la gente dice pero que es en la altura y toro verde y todo cuéntanos es irónico pero yo digo que personas creativas se pongan a irse a un café es lo peor que pueden hacer eso es una bomba atómica oh sí definitivamente todo esto nació en un café como yo digo ella tenía ella hacía lo que eran los bazares de navidad ok y yo digo pero y por qué entonces no unir los diseñadores puertorriqueños los bazares de navidad más teníamos encima el proyecto del hospital oncológico que es uno de los proyectos que ayuda a los pacientes de cáncer incluso en el caso de la moda puertorriqueña la señora Carlota Alfaro estuvo padeciendo de cáncer ya gracias a Dios le dieron su última quimio esta última semana que bien fija a quién se le va a dedicar te doy la primicia porque la conferencia muy bien muy bien que se le va a dedicar la gala del oncológico a la señora Carlota Alfaro ok y nosotros queríamos hacer un desfile no común que la gente lo viera y que sea a beneficio de la causa del oncológico o sea aquí desde que se iniciaron las pasarelas en Puerto Rico siempre han sido para ayudar equioyentidad incluso los que no saben la historia de las pasarelas en Puerto Rico la Kate Romero la esposa de Romero Barceló cuando se hace primera dama de San Juan trae las pasarelas junto al comité cívico para poder comprar los regalos para los niños de Reyes en San Juan sí que decían que las cívicas hacían las pasarelas porque las pasarelas eran de las cívicas exacto eran de las cívicas de Kate Donahue y de ahí es que entonces cuando ella se vuelve primera dama del país cuando don Romero Barceló se hace gobernador es cuando empieza la tradición de los reyes de que todos los puertorriqueños iban el día rey a la fortaleza a buscar regalos pero eso nace de las pasarelas puertorriqueñas o sea y es una tradición que hoy día todavía se sigue dando o sea todavía el día de Reyes digo no sé si este año lo haga pero si el día de Reyes van y buscan sus regalitos porque es una bola ahora eso se extendió incluso hasta los municipios correcto los encendidos navideños y demás pero empezó con nuestras pasarelas han ayudado grandes entidades ya sean de salud de niños de ancianos y de ahí es que entonces nosotros decidimos hacer esta pasarela no común del oncológico todos los recuperados para la gala va directamente al oncológico al igual que lo que se venda en boletos del del expomoda es directamente para el hospital oncológico que hace diferente esta pasarela número uno están a 145 pies de altura no es una pasarela tradicional van a pasar directamente desde el distrito automóvil hasta el centro de convenciones pasando por encima de la fuente en esta pasarela contamos con el pequeño detalle también que son celebridades de todo tipo de ámbitos políticos radio televisión todas las estaciones de televisión del país o sea no tan solo una en específico cantante personas de motivación del teatro de la música o sea se unieron todas estas personas influencers para dar el mensaje que o sea tirarse a esa altura no es nada que luchar en contra del cáncer o sea que ellos dirán diablo están locos en tirarse a esa altura yo no me tiré pero que no me tiré por la altura yo mido más de 6 pies y no se puede decir más de 6 pies yo me puedo tirar porque yo no mido 6 pies quisiera pero no los mido yo no yo miro más de 6 pies y por mi tamaño no puedo me salgo del cable pero es una iniciativa que los artistas puertorriqueños dijeron vamos a hacerlo lo vamos a hacer por las personas del cáncer y fue una ardua tarea porque cada artista va de una pieza de un diseñador puertorriqueño o sea que también se une la moda puertorriqueña una moda a 140 pies de altura las personas terminan la pasarela en donde va a ser la gala que es en el centro de convenciones o sea que es una experiencia totalmente diferente y entonces se quitan su hernia y siguen a disfrutar y siguen dando exacto y siguen con su pieza es irónico se hicieron ya los ensayos con los mismos artistas para ver si la ropa era funcional si no se encajaba si toda esta cuestión o sea es algo que lleva de preparación un mes un mes en cuanto a la ropa con los arnés estamos hablando que esto llevamos ya casi 6 meses en preparación para hacer lo que es pomoda y pues para ayudar a lo que es el hospital oncológico van a ver corrígeme va a haber como que unas áreas de exposición o de venta tenemos el Puerto Rican Fashion Historic Council le está haciendo una exposición que se va a llamar Los Pioneros y es de todos estos diseñadores que formaron la industria de la moda en Puerto Rico incluso antes de Carlota Alfaro hasta los diseñadores que han cumplido más de 30 años de experiencia en ese caso ya cae Lizatón ahí en ese grupo de pioneros pero tenemos piezas de vestir de cada uno de esos grandes diseñadores son sobre 20 diseñadores bueno casi 30 diseñadores puertorriqueños aunque la palabra diseñador se empezó a usar en el 64 pero están todos estos grandes modistas que fueron incluso maestros de los que son hoy día diseñadores una gran exposición que va a estar recibiendo al público en Espomoda y una vez usted entre va a estar dividido prácticamente en dos partes lo que son las boutiques y lo que es el pabellón de diseñadores que ahí los van a encontrar los diseñadores puertorriqueños teniendo sus piezas a un precio más accesible de lo regular e incluso puede sacar cita con ellos más comprar piezas de las boutiques encima de eso va a estar en la área educativa que van a ver stylists dando charlas educadores de moda dando charlas más el cierre del evento que va a ser los jóvenes de The Merge pues eso eso es todo un evento y va a ser noviembre 26 y 27 de noviembre en el centro de convención en el tercer nivel horario de 9 de la mañana a 9 de la noche la gala del oncológico es por donativo prácticamente es totalmente gratis usted simplemente en la entrada da un donativo y tiene la capacidad para entrar a la gala el donativo lo que usted desee o sea no es que usted tiene que no hay un donativo fijo ni un donativo sugerido ay ahora escucha si te escucho lo que usted puede dar para lo oncológico bien recibido para los pacientes cualquier centavito es recibido y hay que separar espacio o simplemente se puede llegar allí este es mi donativo el espacio se separa por expomodapr.com ya del 9 en adelante ya que la conferencia de prensa es el 8 desde el 9 en adelante que va a estar para la separación del espacio tanto de la gala y los boletos se consiguen por prticket.com ah pues ya saben ya llegamos al final de Bear House Premium ya les digo yo cuando tengo a Joseph en casa como que el tiempo no nota porque hay muchos hay muchos temas pero Joseph gracias por acompañarnos gracias por toda esa información rica diversa y súper interesante ¿verdad? del tema de la moda y ese arte que no quieren llamar arte pero es arte es arte punto es arte punto yo siempre digo la moda es el único arte que por más tecnología que tú le metas siempre termina la mano metida o sea aquí esto no va a dejar de ser una artesanía por más que tú quieras eso es así eso es así siempre va a tener el toque humano pero gracias por estar aquí en Bear House Premium sabes que está en tu casita siempre y cuando yo sepa que tienes por ahí otro invento te estaré llamando nuevamente para que nos acompañes gracias y vienen más cositas por ahí son pendientes lo sé lo sé lo sé que sí así que y a ustedes que conectaron una semana más con nosotros aquí en Bear House Premium en la conversación del diseño la educación y los espacios recuerden Expo Moda ahora a finales de noviembre para que vean moda en las alturas a beneficio del hospital oncológico a través ¿verdad? y otros diseñadores y ¿verdad? y tiendas y demás que vayan a estar en la exposición y estamos en matrícula abierta en EDP University si te interesa estudiar diseño de moda digital en EDP San Juan School of Design donde tenemos una historia ¿verdad? y una trayectoria en diseño de interiores en diseño de moda y nuestros egresados están en esas pasarelas y dominan esas pasarelas así que nada aquí nos vemos la semana que viene en un programa más de Red House Premium gracias Joseph hasta la semana próxima tengan buen día gracias por sintonizar Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz auspiciado por EDP University recinto de San Sebastián todos los miércoles a las 3 de la tarde y suscríbete un abrazo y suscríbete un abrazo a las 3 de la tarde 2 de la tarde